Hola a todos Acabamos de salir una nocturna Bueno, tenemos a Fran que estrenó un nuevo traje seco que va de puta madre Es para Canarias El traje seco lo que hace es retener el calor Pero esto es traje seco para verano Es traje seco para verano Como ven Fran está seco seco y el traje seco para verano Hola Temporada primavera-verano 2017 Toma ya